Hola a todos, ¿cómo están? Soy Sebastián y bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver algo un poquito diferente. Quiero que nos concentremos en lo básico, básico, básico de la teoría musical. Acá tengo una cámara adelante mío que está filmando lo que pasa acá abajo y a medida que les vaya hablando, vamos a ir mostrando más en detalle lo que pasa acá. Muy bien, vamos a terminar de ajustar esto. Ahí va. Bueno, teoría musical. Hay mucha confusión acerca del tema y mi idea es aclarar todas las dudas que haya, así que van a ser unos cuantos videos estos. Pero vamos a empezar por lo más básico, las notas musicales. Vamos a poner la escala de Do mayor. La, Si, Do. Estas siete notas componen la escala de Do mayor. ¿Qué es lo que nos importa de esto? Lo que tenemos que ver de esta escala es la distancia entre cada una de las notas. Si no saben de qué se trata esto, ahora lo vamos a explicar en detalle. La cantidad de notas que nosotros tenemos en nuestro sistema occidental son doce. siete notas naturales, siete notas naturales, que son las que están acá, y cinco notas alteradas. Se les puede llamar que son las notas negras en el piano, que son sostenidos o bemoles. ¿Sí? Ocurren entre las notas naturales. La única diferencia es que entre Mi y Fa, y entre Si y Do, no tenemos nada en el medio. ¿Sí? Están una al lado de la otra. Son las notas blancas que no tienen negra en el medio, en el piano. Bueno, entonces, esta distancia, la más chiquita de todas, se llama semitono. ¿Sí? Es la distancia más chiquita que podemos recorrer en nuestro sistema musical, y que se llame de otra manera. ¿Verdad? Entonces, esto es un semitono. ¿Sí? En la guitarra, un semitono equivale a un traste. Y es la distancia más chiquita que podemos recorrer también. Entonces, esto es un semitono. U S A M es horrible. Bueno. Ahora, entre estas notas, entre Do y Re, por ejemplo, o entre Re y Mi, tenemos un tono de diferencia. ¿Por qué? Porque primero tenemos un semitono hasta Do sostenido, por ejemplo, en el caso de Do y Re, y un semitono desde Do sostenido hasta Re. Esto lo podríamos imaginar como que estamos haciendo un paso ahí y otro paso ahí. ¿Ven cómo hay dos semitonos adentro de este arquito verde que está arriba? Que lo vamos a llamar tono. Agarré la fibra al revés. Un tono. ¿Sí? Si completamos la distancia entre todas las notas, nos va a quedar de esta manera. Bueno. Esta entonces es la fórmula de la escala mayor. Da la casualidad que, empezando desde Do, estas distancias son iguales a las distancias que hay entre las notas naturales. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros usamos otra nota al principio, pero mantenemos el mismo orden? Lo que estaríamos haciendo sería armando la escala mayor de otra nota. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a probar con Sol. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero vamos a poner todas las notas en orden alfabético. ¿Sí? Porque tienen que estar las siete notas en una escala, independientemente de qué nota sea o qué tipo de escala sea. Bueno, hay escalas que tienen menos notas, pero para la escala mayor siempre van a estar las siete. Y ahora lo que hacemos es armar la fórmula de la escala. Y después vamos a ver si se cumple realmente. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a poner los sostenidos en el medio para tener como referencia. Esto puede llegar a ser un poco confuso si no lo marcamos bien. Ahí no va nada y acá ponemos usted. Bueno, entonces, empezamos a contar. ¿Del Sol a La tenemos un tono? Sí, porque tenemos de Sol a Sol sostenido un semitono y de Sol sostenido a La otro semitono. Con La va a pasar lo mismo. De La a La sostenido tenemos un semitono y de La sostenido a Si otro semitono. Ahí tenemos un tono. Entre Si y Do tenemos un semitono. Entre Do y Re tenemos un tono. Entre Re y Mi tenemos un tono. Pero entre Mi y Fa no tenemos un tono completo. Hay un semitono. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? ¿Ponemos un semitono acá? No. Lo importante de la escala mayor es la estructura. ¿Sí? Las notas son las que cambian. Nunca podemos cambiar la estructura a favor de las notas. Si no, siempre vamos a tener la misma escala. Tenemos que cambiar las notas a favor de la estructura. Entonces, acá, para que nosotros tengamos un tono, este Fa de acá tiene que ser Fa sostenido. ¿Sí? Por eso dije que iba a ser un poco confuso que esté esto. Vamos a sacarlo. Y este Fa ahora va a ser Fa sostenido. Y si pueden ver, desde Fa sostenido hasta Sol tenemos un semitono. Y ahí se cumple la regla o la fórmula de la escala perfectamente. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. De esta manera podemos armar la escala mayor de cualquier nota. ¿Sí? Anotamos todas las notas. Armamos la fórmula. Y alteramos las notas que haga falta. ¿Sí? Eso va a ser todo por el video de hoy. La próxima vamos a ver otras cositas. Pero bueno, espero que les haya servido para sacarse un poco las dudas. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias!